Siendo esta la última sesión ordinaria, yo también quiero agradecer las personas que pude conocer en este recorrido con un profundo sentido de la justicia social, gracias. También quiero decir que fue un honor para mí acompañar esta gestión, donde siempre se prima al que más necesita, porque a veces las situaciones son ahora y hay que resolverlas. También quiero recordar a Patricia Roca, con quien pude tener largas y profundas charlas, una persona que era ama de casa, pero con un profundo sentido de la justicia social que se involucró de manera honesta y durante muchos años se dedicó a la política con un pensamiento crítico. A ella mi recuerdo y mi agradecimiento. A mis compañeros empleados del Consejo Deliberante, quiero decirles gracias por la paciencia, por la predisposición, por la amabilidad con que nos acompañan. Muchas gracias. Gracias a mis compañeros de bloque, a quienes les tengo un enorme cariño, pedirles por favor que sigan luchando para hacer de San Pedro una ciudad un poquito más accesible. Las minorías también tenemos derechos y deben ser respetados. Y por último, decirles que Libertad es más escuelas, más universidades, más hospitales públicos. Casualmente ayer, 22 de noviembre, se conmemora el Día de la Gratuidad Universitaria que fue hecha en el año 1949 por el General Perón. Y a partir de ahí vimos cómo cantidades de hijos, de obreros, de empleados rurales, de empleadas domésticas, se fueron recibiendo de médicos, ingenieros, abogados. Entonces, hago un paréntesis para decir que la persona que trabaja en mi casa, que crió prácticamente sola a sus hijos, está esperando que en estos días rinda su último final para recibirse de veterinario. Esto jamás hubiese sido posible si no existiera esta ley. Entonces le pido a cada uno de los que estamos acá en el recinto que luchen de la manera que encuentren posible, de la forma que puedan, de que esto no ocurra. Año 2023, esa ley que le dio tanta felicidad a tantas familias, se está cuestionando. O sea, tratemos de que esto no ocurra jamás. Eso es igualdad de oportunidades. Muchísimas gracias. 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 Gracias.